Bienvenidos alumnas y alumnas a esta sesión de la asignatura de ciencias química. Es un placer estar con ustedes en esta nueva sesión de Aprende en Casa 2 y descubrir juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Elizabeth Ambrosio Ramírez y el mío Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, quédense en casa en medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar quiero compartir con ustedes una frase de Marie Curie. No se puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. El propósito de esta sesión es plantear preguntas, estrategias, actividades a desarrollar y recursos necesarios a partir de situaciones problemáticas para abatir las adicciones a las drogas en la comunidad. En esta sesión desarrollaremos un proyecto. Es una forma de trabajo que permite integrar y aplicar todo lo que han aprendido a lo largo de estas sesiones anteriores. Recuerden que en ciencias existen tres tipos de proyectos, los científicos, los tecnológicos y los ciudadanos, y de acuerdo con el tema seleccionado podemos elegir alguno de ellos. En este caso planteamos un proyecto de tipo ciudadano, donde, además de integrar los conocimientos de la asignatura, se propone un tema que tiene relevancia social. En este proyecto reflexionarán acerca de la estructura química de algunas de las sustancias que llamamos genéricamente drogas. Reconocerán los elementos que componen algunas de las más comunes y los efectos que producen estos compuestos en el organismo. Analizaremos algunos datos que evidencian el preocupante aumento del consumo de estas sustancias en menores de edad. Finalmente, propondrán desde su experiencia cotidiana algunas soluciones para fortalecer los factores de protección que permitan evitar o disminuir este consumo a temprana edad. Registen las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Reflexionen con respecto a los problemas que se presentan y al reto propuesto para que investigues en fuentes confiables como su libro de texto, revistas de divulgación científica o en internet. Sabían que la morfina es un medicamento controlado de fórmula química C17H19NO3 perteneciente a los analgésicos opiáceos y modifica la forma en que el cerebro y el sistema nervioso perciben el dolor. Fue nombrada así por un farmacéutico alemán en referencia a Morfeo, el dios griego del sueño. Se utiliza bajo estricta prescripción médica en pacientes con enfermedades en fase terminal. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes, su libro de texto de ciencias química, su bitácora científica que es su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es el consumo de drogas legales e ilegales por un amplio sector de la población. Lo anterior debido a su uso puede generar adicción a pesar de sus efectos nocivos. Antes de continuar les planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es una droga? ¿Cómo actúan en su organismo? ¿Conocen a alguien que las consuma o las haya consumido? ¿Saben de los riesgos a la salud que causan? ¿Qué es una adicción? Consideren estas preguntas para desarrollar su proyecto. Recuerden que un proyecto consta de cuatro etapas. Planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Estas etapas las describiremos al llegar a nuestro reto. Por medio de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017 se estimaron los índices de consumo de tabaco, alcohol y drogas médicas y legales en dos grupos poblacionales. Jóvenes entre 12 y 17 años y adultos entre 18 y 65 años. Los resultados de esta encuesta son alarmantes, sobre todo en adolescentes. El consumo de alcohol es el principal problema de adicción en nuestro país y afecta especialmente a los adolescentes. Aunque los hombres consumen más, las mujeres presentan también un importante índice de consumo. En la población adolescente se encontró que el 39.8% ha consumido alcohol alguna vez en su vida. De ellos, el 41.7% fueron hombres y el 37.9% mujeres. Además, el 4.1% de los adolescentes presentaron ya una dependencia al alcohol. En el caso del tabaco, en la población adolescente, 4.9% son fumadores activos. Esto corresponde a 684.000 jóvenes, de los cuales los adolescentes, 474.000 son hombres y 210.000 mujeres. La edad promedio para el inicio del consumo del tabaco es de 14.3 años y en promedio fuman 5.8 cigarros diarios. Además, el 98.2% de los fumadores adolescentes saben que esta adicción provoca serias enfermedades. En conclusión, el mayor índice de consumo de tabaco y alcohol en México se encuentra focalizado entre los adolescentes, adultos jóvenes y las mujeres. Por esta razón, es de vital importancia implementar campañas permanentes de concientización enfocadas a estos grupos poblacionales, sobre todo con ustedes, para que tengan información clara y oportuna sobre los riesgos y consecuencias que presenta este consumo. Observen con atención el siguiente vídeo. Especialmente el fragmento donde aparece la estructura química de algunas drogas, para que puedan identificar los elementos que las componen. Anótenlos en su cuaderno y ubíquenlos en la tabla periódica por su símbolo químico, su grupo y su periodo. ¿Les resultan conocidos? La curiosidad y el deseo de experimentar nuevas sensaciones inducen a algunos jóvenes a probar las drogas psicoactivas. Hay quienes empiezan a tomar bebidas alcohólicas y a fumar cigarrillos desde muy temprana edad. El consumo de cualquier tipo de drogas psicoactivas puede causar adicción y pone en riesgo la salud de las personas. Acompáñenme a conocer más sobre estas sustancias y los efectos que causan. Estamos en el Centro de Integración Juvenil Benito Juárez con el psicólogo Manuel Castillo, director del centro. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué al tabaco y la marihuana se les considera drogas psicoactivas? Primeramente, tendríamos nosotros que definir qué es una droga. Droga es una substancia ajena al organismo que genera algunos efectos particulares en él. Puede generar, como algunas medicinas, una mejoría en términos de una enfermedad o puede generar algunas situaciones particulares como en el caso de las drogas. El cigarro y la marihuana son drogas psicoactivas. Nos encontramos ahora con la psicoterapeuta Erika Vargas Sánchez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Nos podrías decir cuáles drogas psicoactivas son las que más se consumen entre la población adolescente? Mira, las drogas psicoactivas que más se consumen es alcohol y tabaco y esto en edades muy tempranas, a partir de los 12 años de edad. Posteriormente se sigue con el consumo de marihuana y de cocaína y sobre todo cocaína en la forma de crack. Es decir, que los pacientes que atendemos son regularmente poliusuarios. ¿Por qué? Porque consumen más de dos sustancias al mismo tiempo, ¿no? O sea, de manera simultánea. Y obviamente el daño a la salud es mayor. La nicotina es una sustancia que se encuentra en la planta del tabaco. La estructura química de esta sustancia contiene 10 átomos de carbono, 14 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Las bebidas alcohólicas contienen alcohol etílico o etanol, compuesto en cuya estructura se encuentran dos átomos de carbono, 5 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La cocaína comercial es una mezcla que contiene un compuesto llamado también cocaína, formado por 17 átomos de carbono, 1 átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno y 21 átomos de hidrógeno. La marihuana contiene el compuesto tetrahidrocannabinol, formado por 21 átomos de carbono, 30 de hidrógeno y 2 de oxígeno. En general, los compuestos principales de las drogas contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, aunque el número y la distribución espacial de estos elementos son distintos, lo cual causa diferentes efectos en el organismo de las personas que consumen las distintas drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones. En 1982, la OMS intentó delimitar cuáles eran las sustancias que producían dependencia y declaró droga AM, aquella sustancia con efectos psicoactivos capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento, susceptible de ser autoadministrada. Droga, según el Diccionario Real de la Academia Española, es cualquier sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes. En su segunda excepción, droga es cualquier sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. A las drogas se les conoce también como sustancias psicoactivas. Para poder entender claramente cómo funcionan y cuáles son sus efectos en el cuerpo humano, observemos cómo se clasifican de acuerdo con la OMS. Las drogas pueden ser A. Depresoras, alcohol, opiáceos, heroína, morfina, metadona, tranquilizantes, pastillas para calmar la ansiedad, hipnóticos, pastillas para dormir. B. Estimulantes. Estimulantes mayores, afetaminas y cocaína. Estimulantes menores, nicotina, cafeína, alucinógenos, LSD, mezcalina, peyote. Derivados del cannabis, achis y marihuana. Drogas de síntesis, éxtasis, EVA, MDA. Observemos el siguiente video. ¿Cómo actúan estas sustancias en nuestro cuerpo? Las drogas se clasifican en tres grandes tipos. Estimulantes, depresores y alucinógenos. En el cerebro, las células nerviosas, llamadas neuronas, trabajan a partir de estímulos eléctricos y se comunican por medio de sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Las sustancias que contienen las drogas estimulantes aumentan la cantidad de neurotransmisores, por lo que se transmiten más impulsos nerviosos. Esto pone en alerta a la persona. Las sustancias de las drogas tranquilizantes interfieren en la producción de neurotransmisores. Por ello, producen relajación, aletargamiento y somnolencia. Las drogas no solo causan daños en el cerebro, sino que afectan otros órganos. Por ejemplo, la nicotina daña los pulmones, el corazón, el cerebro, el hígado, el riñón y todo el sistema cardiovascular. El consumo de tabaco aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer y el enfisema pulmonar. Por otra parte, cuando se consume alcohol etílico en dosis altas y con frecuencia, aumenta el riesgo de contraer cirrosis hepática, una degeneración progresiva e irreversible del hígado. Como pudimos observar, cada una de estas sustancias tiene diversos efectos dañinos en nuestro organismo, pero tienen algo en común. Todas ellas intervienen y afectan a nuestro cerebro y sistema nervioso. Veamos ahora cuál es la estructura química de las principales sustancias psicoactivas. La dependencia a estas sustancias es un problema de alcances mundiales. Prácticamente en todos los países del mundo hay adictos a sustancias. No depende de raza, credo o nivel socioeconómico. La dependencia a sustancias puede llegar a ser devastadoras para una persona y su familia. Con todo, hay mucha gente, especialmente los usuarios de las drogas, que cree que estas no son dañinas. Incluso hay organizaciones civiles que proponen el uso legal de algunas, ya que consideran que un consumo moderado no causa ningún daño. La marihuana es una sustancia que actualmente algunos consideran que no afecta a la salud, sino que la beneficia. El consumo y el abuso de drogas en nuestro país en los últimos años se ha ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia debido a las consecuencias sanitarias y sociales que experimentan quienes las consumen. Las drogas legales más consumidas en México son alcohol, tabaco e inhalables. Dentro de las ilegales destacan marihuana, cocaína, crack, alucidógenos, heroína, metanfetamina. Observen algunos datos. En adolescentes, las prevalencias de consumo de drogas por lo menos alguna vez es de 6.4%, mientras que para el consumo de drogas ilegales es de 6.2%. Finalmente, el consumo de marihuana es del 5.3%. La edad promedio para el inicio en el consumo de drogas es de 17.2 años. Ahora, conozcamos un poco más sobre los efectos de las drogas ilegales. La marihuana o cannabis sativa es una planta con propiedades psicoactivas y la droga ilegal más consumida en el mundo. La marihuana produce efectos euforizantes, relajantes y de intensificación perceptual, incluyendo cierta facilitación de la socialización. El principio activo que genera estos efectos se llama tetrahidrocannabidol, THC o delta-9 y la intensidad de los efectos que produce la marihuana depende de la concentración de esta sustancia, así como el tiempo de consumo. Generalmente, el consumo de marihuana se desarrolla con mayor frecuencia en la etapa adolescente, cuando el consumo se vuelve dependiente previo a los 20 años de edad. El cerebro presenta modificaciones en sus estructuras. Su alto consumo afecta el área de los recuerdos, la toma de decisiones, se reduce el coeficiente intelectual, lo que provoca un deterioro en la inteligencia. Provoca daños hormonales, afecta la producción de espermatozoides, los ciclos de ovulación e impotencia sexual. Cocaína, ya sea inhalada, fumada o inyectada, la cocaína es absorbida inmediatamente y en segundos llega al cerebro. Resulta altamente adictiva, pues tiene efectos extremadamente placenteros, lo que lleva al usuario a repetir el consumo y a convertirse fácilmente en un enfermo crónico dependiente. Es considerada una sustancia estimulante porque aumenta la producción de dopamina. En general, causa estimulación intensa del sistema nervioso central, aumento de los latidos del corazón y la presión arterial, aumento de la temperatura corporal, dilatación pupilar, disminución del apetito, ansiedad, episodios de psicosis, paranoia, pérdida del sentido de la realidad, alucinaciones auditivas. Las consecuencias también dependen del tiempo de consumo y del método empleado para administrarla al organismo. Por ejemplo, la inhalación provoca la pérdida del sentido del olfato, secreción nasal crónica, hemorragias nasales y perforación del tabique nasal. La inyección provoca reacciones alérgicas, aumenta el riesgo de contagiarse de enfermedades de transmisión sanguínea, como la infección por VIH o hepatitis C. Los consumidores de cocaína pueden además experimentar episodios de psicosis y sufrir paranoia, por lo que pasan un periodo durante que pierden el sentido de la realidad y padecen alucinaciones auditivas. Inhalables. Los inhalables son sustancias legales de uso industrial. Cuando se usan de manera errónea, pueden producir adicción e innumerables daños al organismo, incluyendo la muerte. La atención en materia de adicciones se ha centrado principalmente en el consumo de drogas legales, pero el uso inadecuado de productos químicos lícitos con efectos psicotrópicos, como los inhalables, son causas de altas tasas de morbilidad, discapacidad y años de vida perdidos en personas aún productivas. Además, la exposición a estas sustancias en edades tempranas genera daños neurobiológicos más severos y también son puertas de inicio hacia el uso de dependencia y otras drogas ilícitas. El uso de inhalables ha aumentado la población estudiantil de la Ciudad de México. El hecho de que sean productos de acceso libre hace más difícil su control. ¿Qué son? Son gases o líquidos que se evaporan a temperatura ambiente sin necesidad de calentarlos. Se inhalan intencionalmente y alteran el estado de ánimo y la percepción de la realidad. También se les llama psicoactivos volátiles. Se encuentran en artículos comerciales de uso común, como los aerosoles, pinturas, pegamentos, disolventes, adelgazadores de pinturas, como el tiner, y desengrasantes. Muchos de estos compuestos están hechos a base de tolueno, aunque es frecuente encontrar benzeno, gileno y antraceno en su composición, que son cancerígenos. Reflexionemos acerca de las drogas. El tabaco es la droga que más personas mata. El alcohol es la droga que más daños causa. Los inhalables son drogas que deterioran la salud más rápidamente. A nivel mundial, cada año más de 8.2 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. ¿Qué factores puede llevar a un adolescente a consumir alguna droga, ya sea legal o ilícita? Observen con atención el video y escriban en su cuaderno los factores que pueden llevar al consumo de estas sustancias, así como los efectos nocivos. En la adolescencia, diversos factores personales, familiares y sociales nos pueden llevar a consumir cigarros, bebidas alcohólicas o alguna droga ilícita. Los factores personales pueden ser la baja percepción de riesgo, los estados de depresión, agresividad y ansiedad, las dificultades escolares y el estrés. A nivel familiar, los factores pueden ser los conflictos familiares, la falta de comunicación entre padres e hijos, los padres o hermanos que consumen drogas y la violencia familiar. Y finalmente, a nivel social, influyen entre otros factores la violencia, la disponibilidad de drogas y la falta de espacios recreativos y culturales. El consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia pueden alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto como el de nuestro cerebro, pues aún están en desarrollo. Algunos efectos inmediatos del consumo de alcohol son la euforia, la vista borrosa, la falta de coordinación y la disminución de los reflejos, lo que puede provocar accidentes automovilísticos, caídas y atropellamientos. A corto plazo, la deshidratación, la inflamación del estómago y convulsiones. Y a largo plazo, la adicción y enfermedades en el hígado, estómago y páncreas, así como cardiopatías y alucinaciones. Por otro lado, el consumo de tabaco afecta a quien fuma y a quien le rodea, es decir, al fumador pasivo. A corto plazo, entre otras cosas, provoca el mal funcionamiento de los pulmones y del corazón, ansiedad y mal aliento. Y a largo plazo, diversos tipos de cáncer, como el de pulmón y de riñones. Llegó el momento de integrar todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Etapa de planeación, es decir, ¿qué voy a hacer? El reto del día de hoy es elaborar un tríptico, que después puedan compartir con sus compañeros y maestro de ciencias química. Recuerden que un tríptico es un folleto informativo donde la hoja que se elabora se divide en tres partes y sus laterales deben doblarse hacia el centro. Además, incluir imágenes. Etapa de desarrollo, es decir, ¿cómo y con qué lo voy a hacer? En él pueden incluir nuestro tema principal como título. La definición de droga, los tipos que se mencionaron, los elementos químicos que las constituyen, los efectos en nuestro organismo, los factores de riesgo para su consumo, recomendaciones para evitar adicciones, así como sus conclusiones. Etapa de comunicación, es decir, ¿cómo lo voy a presentar a los demás? Recuerden que en un proyecto la comunicación es importante, por ello, compartan el tríptico con su familia, amigos y maestros. Pueden usar las redes sociales o alguna plataforma educativa en caso de tenerla. Compartir esta información ayudará a que todos estemos mejor informados respecto a los riesgos que presenta el consumo de las drogas. Observen la imagen, es solo un ejemplo de cómo pueden comunicar su trabajo. Etapa de evaluación, es decir, ¿cómo ayuda mi proyecto a resolver la problemática planteada? Es la última etapa de nuestro proyecto y para esta etapa responda brevemente a las siguientes preguntas en su cuaderno de ciencias química. ¿Mi proyecto puede contribuir a evitar el consumo de drogas en los adolescentes de mi comunidad? ¿De qué manera? ¿A qué instituciones le aconsejarías acudir a una persona que consume alguna droga? ¿Qué falta en nuestro país para atender esta problemática? Antes de finalizar, recuerden que el tener información confiable, clara y oportuna sobre un tema tan importante como este es indispensable para tomar decisiones correctas. Evitar el consumo de cualquier tipo de droga les permitirá llevar una vida saludable y libre de adicción. Sin embargo, no solo es importante la información, también la reflexión, la comunicación y sobre todo el apoyo familiar. Compartan sus dudas e inquietudes respecto a este tema con su familia. Si requieren más información, investiguen en instituciones como los Centros de Integración Juvenil. Estos centros son instituciones que desde hace más de 44 años se dedican a la prevención y el tratamiento de adicciones en personas que usan drogas. Cuentan con una red de 114 centros de atención distribuidos en todas las entidades federativas del país. La cafeína es un alcaloide con fórmula química C8, H10, N4 o 2 que se obtiene de las semillas y de las hojas del café e incluso del té. Estimula el sistema nervioso central y hace que nos sintamos con más energía y alertas. Alivia la fatiga y la somnolencia. La cafeína se puede encontrar en refrescos, bebidas energizantes. En general, se sugiere limitar o evitar su consumo. Si quieren saber más sobre este tema, les invitamos a visitar las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Listo. Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto.